Minutos antes de las 6 de la mañana se recibe una comunicación al sistema de emergencias 911 realizada por personal de tránsito municipal, quienes hacían paso justamente por lo que es Calle Rioja y Catamarca y observan a la joven tendida sobre la cinta asfáltica presentando además una lesión a la altura del cuello. Se desplazan al lugar personal de la comisaría de la zona, de la comisaría seccional segunda, del departamento de investigaciones y profesionales del SAMEC. Se procura obviamente la pronta asistencia de esta joven y el traslado hacia el hospital para su asistencia donde ingresa con una herida a la altura del cuello. Se hacen todas las intervenciones necesarias y se encuentra actualmente en observación fuera de peligro, sin riesgo de vida. En el lugar del hecho se labraron las actuaciones de rigor, las pericias correspondientes, se secuestra a los pocos metros un cuchillo tipo tramontina y de algunas averiguaciones realizadas por el departamento de investigaciones surge que sería una joven que suele permanecer en la zona, aparentemente podría tener problemas de adicción, de acuerdo a algunos testimonios, todo esto se va a confirmar con la propia investigación y que el personal al momento de desplazarse al hospital para poder entablar algún tipo de diálogo y conocer detalles sobre el suceso, ella manifiesta expresamente que no son sus deseos radicar denuncia, que no quiere intervención policial ni tampoco aporta datos que colaboren con el esclarecimiento de la causa. No obstante, se labran actuaciones de rigor, la policía va a seguir investigando, va a procurar obviamente la identidad del causante y la detención si es factible y si es orden judicial. Se sigue trabajando en base a los testimonios y a la propia tarea policial en razón de que la propia damnificada no desea la intervención policial.